Cuando Dios calla El Salmo 28.1 nos dice A ti clamaré Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. ¿Alguna vez has lanzado esa misma súplica ante el silencio de Dios en tu vida? ¿Has tenido la sensación de que el Señor no escucha tu clamor? Sin duda alguna, todas hemos pasado por esta experiencia. Ayer comentábamos de la necesidad de ser pacientes y esperar en Dios. Pero ¿cómo lo logramos en esos días en los que estamos angustiadas, deseando escuchar la voz de Dios y lo único que escuchamos es su silencio? Según los eruditos, David escribió el Salmo 28 cuando se hallaba en medio de un fuerte vendaval de tentaciones. Puede ser que en estos momentos tu vida también esté siendo azotada por el látigo de la tentación. Quizás estés clamando porque enfrentas una situación muy dura emocional o económicamente. Puede que ya ni recuerdes que es tener una buena salud o que hayas perdido toda oportunidad de estudiar la carrera con la que siempre has soñado. Los días te esperan, se transforman para ti en una cárcel del tiempo. Pasa uno, pasan dos, tres, clamas y vuelves a clamar, pero todo sigue igual. No sólo el salmista sintió el silencio de Dios. Abre la Biblia y deja hablar a sus protagonistas. Abraham y Sara esperaron muchos años hasta que la promesa de un hijo se hizo realidad. El pueblo de Israel esperó cuarenta años para poder entrar en la tierra prometida. Simeón y Ana vieron sus cabellos encanecerse antes de tener la dicha de tomar en sus manos al Mesías prometido. La lista podría alargarse si dedicas tiempo a encontrar a estos personajes que han vivido circunstancias parecidas a las tuyas. Pero no olvides una cosa. Todos recibieron la promesa divina. Todos, como David, entendieron el aparente silencio de Dios y pudieron exclamar finalmente, Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. ¿Te das cuenta? Por muy desesperada que pueda parecer tu situación, por muchos días, meses o años en los que sólo te parezca escuchar el silencio divino, Dios oye la voz de tu ruego. Dios sigue siendo tu roca. Ahora, recuerda que cuando Dios calla, es que está trabajando a nuestro favor. Gracias por ver el video.